¡Hey! ¿Qué tal? Cuentos de Facebook, estamos aquí en Museo El Centenario. Ella es Mariana Zamarrón. Mariana Zamarrón está a cargo aquí de la museografía, en el museo. Este espacio donde estamos se llama Lab MC, dentro del Museo El Centenario. ¿Este espacio de qué es, Mariana? ¿A qué se dedica específicamente Lab MC? Mira, el laboratorio de experimentación visual es un espacio que da cabida a arte con nuevas proyecciones, propositivas. Entonces, como tú eres uno de ellos, por eso vas a estar en el Lab. Bueno, pues aquí estoy en pleno... Hay una cosa que dicen que cuando vas a hacer un cómic o cuando vas a escribir algo, lo peor es la página en blanco. Pues aquí lo difícil es el espacio en blanco. Aquí voy a hacer una intervención, un muralito que está mostrando aquí mi querida Mariana. Y pues miren, aquí toda esta zona está ahorita en proceso. El día que si vienen a la exhibición, pues van a poder ver... Ok, me gustó. El día que si vienen a la exhibición, pues ya van a verlo montado. Pero bueno, quería mostrarles con lo que empiezo esta semana. Estoy un poquito nervioso. Creo que es natural. Está bien. Ella también está nerviosa. Vamos a hacer un taxi, todo lo relacionado. Recuerden, es el sábado próximo en Museo El Centenario, que está en Libertad de Morelos, en San Pedro Garza García. Y es a partir de las 7 y media. No hay costo de entrada. Es un evento libre. Vamos a tener aquí varios DJs. Es una fiesta divertida y para que conozcan mi trabajo. Y pues celebremos ese día lo que está pasando. Pues muchas gracias y gracias Mariana. En cuanto a ti. Nos vemos. ¡Gracias! ¡C수